Buenas noches, esto es En Corto. ¡Comenzamos! Iniciamos con esto. La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mejor conocida como Coepris, dio a conocer que a dos buques extranjeros que llegaron al puerto de Tampico, se les decretó cuarentena por detectar en ellos varios casos de COVID-19. Uno de los buques es el Remas, de bandera italiana, en el que 12 de sus tripulantes resultaron positivos a la prueba de COVID-19 y la embarcación Rolling Stone, de bandera holandesa, que presentó siete casos positivos. La dependencia anunció que a los tripulantes se les hará revisión de signos y síntomas de forma continua, valoración médica en caso de ser necesaria y se aseguró la disponibilidad de un servicio médico hospitalario por si se requiere. Las embarcaciones y tripulación permanecerán en cuarentena y bajo vigilancia epidemiológica dentro del puerto de Tampico, hasta que lo determine la autoridad sanitaria. Continuamos en la zona sur, y es que el trabajo infantil en Playa Miramar durante las vacaciones de verano aumenta, y es que por lo menos 30 menores venden diversos productos para ayudar a la economía de sus familias. El presidente de la Unión de Comerciantes de Miramar, Miguel Ángel Mayorga, consideró que debe existir una mayor vigilancia o establecer condiciones para garantizar la seguridad de los niños y niñas, ya que a Playa Miramar llegan personas que pudieran causarles alguna afectación. Las importantes lluvias que se han registrado en Tamaulipas en el último mes, han permitido acabar con la sequía en el 71.4% del territorio estatal. Ahora solo el 28.6% sufre aún de sequía moderada y clima anormalmente seco. Pero a pesar de que las lluvias extremas que se han registrado han provocado hasta inundaciones como ocurrió en Matamoros y Reynosa, en otros sitios no ha sido suficiente para llenar las principales presas, ya que siete de ellas mantienen niveles por debajo del 43%. En otras cosas, Yalil Abdalá, excandidata del PAN por la Alcaldía de Nuevo Laredo y diputada local con licencia, sufrió un accidente en una playa de Oaxaca, por lo que será intervenida quirúrgicamente. A través de sus redes sociales, narró que una ola la empujó contra una roca, causándole lesiones. El próximo miércoles será operada para atender las fracturas que sufrió en el rostro. El exgobernador de Guerrero y actual coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, falleció la madrugada de este lunes tras una larga batalla contra el coronavirus. ¡Que en paz descanse! Bajo el duro sol de mediodía y con una temperatura de 34 grados, cuatro jóvenes bailaban en la esquina del Mercado Arguelles de Ciudad Victoria. El motivo, reunir recursos para participar en un concurso de polca que se realizará los días 7 y 8 de agosto en Monterrey, Nuevo León. Si usted quiere apoyarlos, estarán presentándose toda esta semana en el mismo lugar, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. ¡Apoyemos! Esta es la imagen del día. Y así llegamos al final de la información. Muchísimas gracias por su atención, cuídese mucho y pórtese bien.